Hoy me acompañan dos personas, de Gilchari, de Baracaldo, Adey Yarich, y también Óscar, de la OSI Baracaldo Sestau, con una iniciativa en la que buscamos salvar vidas. Así que, así de importante es. Esta iniciativa está impulsada por estos jóvenes que me acompañan hoy y lo que quieren es formar a personas de su edad en las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar y obstrucción por día aérea. Como sabéis, ese es un tema que desde el Ayuntamiento nos preocupa. De hecho, hemos instalado en los centros de personas mayores desfibriladores y aparatos también antiatragantamiento. Y además, ahora en enero vamos a empezar a hacer la formación con las personas que están habitualmente en estos centros, tanto las juntas directivas como el personal que apoya servicios como el de peluquería, cafetería, los cursos, para que la gente pueda estar formada en la utilización de esos aparatos que efectivamente salvan vidas. Este nuevo proyecto juvenil para mí es un orgullo y desde luego es un orgullo que Baracaldo tenga personas jóvenes tan comprometidas como las que hoy me acompañan. Como sabéis, Baracaldo desde el año 2000 forma parte de la red de ciudades educadoras y además siempre hemos destacado por nuestro movimiento participativo juvenil. De hecho, Guicharri y Gastebolegoa han recibido diferentes reconocimientos precisamente por el valor de su trabajo participativo. El proyecto de hoy en día que presentamos hoy va a dar un paso más porque además, como digo, nace directamente de estas personas jóvenes que me acompañan y por eso digo lo importante que tiene. Y además lo hacemos con la colaboración de la OSI que lo que intentamos es formar en primeros auxilios para que luego ellos a su vez puedan formar a otras personas. Iniciativa, compromiso, trabajo, responsabilidad. Estos son los valores que definen a la juventud baracaldesa y por lo que yo creo que la ciudad nos tenemos que sentir tan orgullosos de ellos y de ellas. Tener gente tan comprometida y tan activa que además se preocupa por ayudar a los demás pues es un lujo como ciudad. Así que de todo corazón, chicos, es que recasco. Lo primero que nos vino a la cabeza, el año pasado, al 5 de mayo, así no recuerdo bien, se emitió un documental que se llamaba ¿Cómo somos? ¿Cómo nos ven? En el que se hablaba de cómo veía la sociedad a los jóvenes y lo que nosotros verdaderamente opinábamos de todo esto que se nos decía y fue un documental que quedó muy bonito y a raíz de todo esto nos surgió esta idea en la que queríamos poner en valor no solo primero esto que se dice de que somos el futuro y es decir, si somos el futuro tendremos que estar formados para lo que nos viene. Sí que se ha hablado de poner, por ejemplo, desfibriladores en los espacios cerrados y digo, si vamos a poner desfibriladores tendremos que saber usarlos. Entonces sí que es importante que los jóvenes, primero, para recuperar esa confianza en los jóvenes era importante que nosotros seamos los que estemos formados y sobre todo para que nosotros también podamos actuar ante esas situaciones pues de, oye, que una persona que se ha atragantado pues ahora que estamos en Navidad es Nochevieja, Año Nuevo y tal, Día de Reyes, bueno, pues para poder ayudar y luego también para que no tengamos que estar pendientes de que haya algún adulto al lado, que nosotros mismos seamos capaces y así poder ir poco a poco recuperando esa confianza en los jóvenes que hemos ido perdiendo. Pues sí, como ha dicho Aritz, efectivamente los desfibriladores han sido una gran inversión y al fin y al cabo, si no se sabe cómo utilizarlo, si no se sabe cómo utilizar para salvar vidas estas técnicas, es una inversión que se queda en nada. Entonces, desde nuestro punto de vista, los jóvenes, es verdad que tenemos que estar formados pero no solo los jóvenes, sino la población en general y es por ello que se nos ocurrió que aparte de estos cursos nosotros queríamos llevar a cabo algo más grande. Entonces pensamos que Gilcharri acaba los 18 años pero que nosotros no queremos acabar, que nosotros queremos seguir participando queremos seguir fomentando la participación, queremos seguir haciendo lo que hacíamos hasta ahora entonces pensamos que podríamos crear una especie de agrupación una entidad con la que pudiéramos seguir llevando a cabo estos proyectos y que a su vez no acabara los 18 años, sino que siguiera hasta que nosotros queramos. La idea siempre es recuperar otra vez esa confianza en los jóvenes y apostar siempre por la juventud. Es decir, para nosotros lo importante cuando, como ha dicho ahí, creamos la agrupación era siempre apostar por la juventud. Es decir, la gente que tenemos ahora ayudando en esta agrupación todos son jóvenes. Jóvenes que, por ejemplo, tenemos uno que se le da súper bien a evitar y nos ayuda otro tema grabación y también nos ayuda, pero siempre buscando a gente joven que sabemos que todos estamos preparados y que aunque a veces parezca que no sí que hacemos también cosas muy chulas y que quedan muy bien y que además estamos también preparados para llevar estos proyectos adelante que al final siempre para ayudar y para mejorar, que es de lo que se trata. La verdad es que el proyecto de Tú también puedes salvar una vida, ya lo iniciamos en Osaquidecha, concretamente en la OSI Barra Caldo Sestau, en el año 2015, con lo que llamamos la intervención comunitaria escolar, el IC, el RCP y manejo del desfibrilador, luego pues con la pandemia hemos parado y ahora pues estamos la verdad que con muchas ganas y muy ilusionados e ilusionadas como están ellos y ellas en retomar además esta comunión entre ahora mismo Gicharri y el Ayuntamiento de Barra Caldo y nuestra parte docente en maniobras de resucitación cardiopulmonar y manejo del desfibrilador. Esta es quizá la parte más desconocida del Servicio Vasco de Salud, que es la parte de la salud comunitaria, también existe, eso también existe, como Teruel, que también existe, y es lo que queremos dar a conocer a la sociedad, pero sobre todo desde la parte activa y desde la parte de resultados. Entonces, bueno, pues encantados, encantadas de participar, vamos a, como sabéis, ya el próximo día 10 a iniciar esta actividad con un taller de formación a formadores y luego con el modelo de formación en cascada, pues ellos y ellas lo que harán será replicar esos conocimientos, esas técnicas, al resto de chicos y de chicas de Gicharri. Sí que vamos a ser, estamos un poco en la idea de mayor ambición en realizar a final de curso un maratón. Ya tenemos alguna experiencia desde Osaki y Decha, desde Osibara Caldo Sestau, y ya sería, pues, invitar a la ciudadanía, cuantos y cuantas más mejor, en un espacio amplio, donde ahí podamos realizar ese maratón. Quería haberos dicho al principio, pero lo digo ahora, que esta intervención, los conocimientos de esta intervención, en maniobra de RCP, son obviamente de vital importancia. Hay que saber que de 10 de las paradas cardiorrespiratorias, 8 se producen en el domicilio y solamente un 15% reciben una RCP eficaz. Entonces, pues, bueno, son cifras que son muy relevantes y que, por lo tanto, hay que ponerse manos a la obra. Y la verdad es que a nosotros y a nosotras nos satisface el que activos del municipio, activos en salud, agentes, pues, participen desde las asociaciones, desde el propio ayuntamiento. Y, bueno, la idea es seguir adelante con estos temas y con otros de salud. Sí, en principio tenemos buscado unas 10 personas que van a recibir primero la formación para luego formar al resto de jóvenes mediante la plataforma Gilchary. Estas personas son todas jóvenes, entre 15 y 18 años, alrededor. Sí, 15 y 18 años, sí. Y eso, la cosa sería formarles a ellos para que luego estén preparados para volver a dar ese curso y así poder expandirlo, ¿no?, poder extender ese curso y que todo el mundo, al final, acabemos formados, que es de lo que se trata. Es decir, cuanta más gente, lo que ha dicho Óscar, las cifras que nos ha dado, es que es verdad que son alarmantes. Entonces, para poder poner fin a eso, qué mejor que cuanta más gente estemos formada, pues, más vidas se van a poder salvar, que es de lo que tratan el curso. Así que esa es nuestra idea.